Tras tanto, aunque muchos han asegurado que el cantante Peewee es chico gay, debido a que nunca se ha dejado ver con alguna novia, él aclara sus motivos. Mira, respeto mucho a la mujer y respeto también el que las mujeres que han sido parte de mi vida, las que han sido mis novias en forma, pues no les gusta mucho el mundo del entretenimiento, de ser juzgadas por cómo se puedan o no ver. No es un mundo fácil y respeto mucho esa parte. Entonces, el motivo de no dar o que se sepa quién han sido las novias de Peewee, pues es justo por eso, no es por otra cosa, porque sé que es difícil ser. Pues imagínate, en las redes sociales hoy en día te acaban. Entonces, respeto mucho esa parte. Y está bien, o sea, tampoco es que quiera o yo lo oculto a propósito. O sea, es el simple hecho de que a muchas personas no les gusta estar como en ese foco y se tiene que sin duda respetar. Ya en el 2020 es más común ser gay que no serlo. Sí. Te mandamos un saludo, Peewee. No entendí tu respuesta, fue muy larga, pero yo te mando mi cariño. Que seas feliz. Lo importante es que siempre seas feliz. Pero siguiendo con José José, su primogénito José Joel se presentó en el Teatro Ricardo Castro de Durango con un lleno total y el cantante le rindió un homenaje a su padre, obviamente con canciones como La Nave del Olvido, El Triste, Almohada. Estuvo acompañado de mariachi y orquesta, como que no. Ahí está, mira, ¿se puede escuchar un poquito? ¿Se puede escuchar? A ver. Perdóname mi ignorancia, pero ya José Joel se está presentando con orquesta. Sí, mira ahí, pues estamos viendo... O sea, porque a lo mejor ahí en Durango se la pusieron, ¿no? Y él se presenta con su grupo, con su banda. Entonces, si ya le están llevando una orquesta o se está vendiendo con orquesta, se va a costar mucho dinero la presentación de José Joel, ¿no? Sí. Supongo mi yo. Yo creo que él, pues sí, él vende la fecha, pero tiene razón, ¿no? Hay que pagar bastante dinero por este tipo de... Pero se oye espectacular. Sí, soy bueno. Es que una orquesta, una orquesta llena mucho, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿sabes qué? A Brenda Ocaña, que es su manager, habrá que preguntarle si ya lo contratamos con orquesta sinfónica o podemos contratarlo como antes. Y también traía... Con su grupo. Mariachi. Mariachi, como que no. Oye, ¿y se ve que hay gente en el teatro? No se ve nada vacío. Lleno total. Dicen que lleno. Qué bueno, me da mucho gusto por Pepe. Es un cuate que la ha batallado, que no ha sido sencillo para él. Bueno.